Los alimentos nutracéuticos combinan lo mejor de la nutrición y la farmacología, ofreciendo múltiples beneficios que pueden mejorar tu salud significativamente y ayudarte a prevenir enfermedades. Pero, ¿qué son exactamente? Estos alimentos nutracéuticos deben reunir ciertas características. Por ejemplo, su origen debe ser derivado de una fuente natural, como lo son las plantas, los animales o los microorganismos. Por otro lado, contienen componentes bioactivos que ofrecen beneficios a la salud más allá de la nutrición básica. Pueden presentarse en diversas formas, incluyendo alimentos enteros, suplementos dietéticos o bebidas funcionales. Número 1. Probióticos. Los probióticos son bacterias beneficiosas que se encuentran en los alimentos como el yogur, el kefir o la kombucha, que ayudan a nuestra salud intestinal. Número 2. Ácidos grasos omega 3. Estos los podemos encontrar en alimentos como el pescado, las semillas de lino o las nueces, y van a beneficiar a la salud cardiovascular y cerebral. Los alimentos nutracéuticos están teniendo un impacto significativo en la salud de las personas, siempre y cuando sepan cómo incorporarlos adecuadamente a su estilo de vida. ¿Quieres saber más sobre este grupo de alimentos y cómo puedes incorporarlos a tu estilo de vida? Deja tu opinión en comentarios y espera la segunda parte de este video. ¡Gracias!